Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y qué les parecen esos alfajores decorados? Deliciosos, ¿verdad? Y lindísimos. Bueno, los vamos a compartir esta semana durante su programa Viviana en tu Cocina. También tendremos un pastel de tortilla y pollo, un trifle de fresas, un pan de limón y una cazuela de plátano maduro. Recuerden, a las 10 de la mañana Viviana en tu Cocina, por supuesto, en Teletica Canal 7. Los espero.